El jugador número 12 En 1980 desbancó a tiros a Quique el carnicero Barrita fue quien vio el negocio Trabajar de hincha Y con la vuelta de la democracia Muchos políticos veían con buenos ojos A estos muchachos que desde una tribuna Y por muy poco dinero Manejaban los cánticos y la línea editorial Para miles de personas El abuelo fue adquiriendo cada vez más protagonismo Hasta firmaba autógrafos en la tribuna La fundación jugador número 12 Fue la gota que rebasó el vaso Una organización sin fines de lucro Que no hacía más que blanquear la plata Que recibían los vándalos por parte de jugadores Políticos y dirigentes Barrita vivía como un rey Y eso que tenía declarado un modesto almacén En San Justo como medio de vida La muerte de dos hinchas de River A la salida de un clásico En 1994 Terminó con el abuelo Quien ya tenía resistencia dentro de la barra Durante un par de años La empresa se quedó sin gerente Y los postulantes Debieron engrosar su currículum Con batallas ganadas La interna se hizo feroz Hasta que en 1997 Sin el perfil alto del abuelo Rafael Diceo Secundado por su hermano Fernando Tomó la posta Dos años más tarde Quedó como instigador de la paliza Que la 12 le dio a los hinchas de Chacarita En un amistoso Y ahora Tras la batalla de la bombonera Todos los caminos apuntan al hombre Que dicen Siempre está armado Ayer se escapó como el hombre araña Había hecho de un departamento De dos ambientes Un depósito militar Y el dinero en efectivo que tenía No se condice con su desocupación actual Como dicen los fabulosos Cadillacs La policía lo rodea sin tregua Y si lo encuentran La empresa tendrá que buscar un nuevo gerente ¡Suscríbete al canal!